Hola, hola, ¿qué tal? Admiradores de Familia Colibrí fuera de serie. Como pueden ver, chiquito, está demasiado enojado. Muy, muy molesto. ¿El motivo? Varios miembros de Familia Colibrí fuera de serie e integrantes nos visitan hoy. Y él está demasiado enojado. Y nosotros muy felices de tener esta visita en casa. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Gracias. 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 Que haya sido de su agrado este vídeo y si así fue por favor regálenos un like haga algún comentario y no olvide suscribirse a mi canal para que siga mirando más vídeos de Familia Colibrí fuera de serie. Gracias. Hasta la próxima.